Hola, bienvenidos a mi canal Cocinando con Raquel. Miren, pues aprovechando la temporada de calabazas y de camotes, hoy preparé este rico flan de camote y este riquísimo pie de queso de calabaza. Quedaron realmente deliciosos. Aquí les dejo cómo los preparé. Muy bien, pues voy a comenzar partiendo la calabaza y pelando los camotes. De camotes voy a preparar 3 kilos y medio. Y de la calabaza nada más voy a cocer la mitad. Salió bien bonita, miren qué carnuda. Le voy a retirar las semillas. Voy a preparar una cantidad grande de camotes y de calabaza porque a mi familia les gusta con leche. Pero realmente para el pie y para el flan no se necesita tanto. Pues la calabaza y los camotes los voy a cocer con 2 libras de piloncillo que es igual a 900 gramos. Así es que los voy a agregar aquí a la cazuela. También le voy a poner una varita de canela. Y pues de calabaza van a ser como 4 kilos. Exactamente 4 kilos de calabaza. Pues a los camotes le voy a agregar la misma cantidad de piloncillo que son 2 libras. Y también una varita de canela. Los camotes ya los lave. Ahora lo voy a pasar. Le voy a agregar el agua. El agua ya se la agrego a tanteo, pero ahora la voy a medir. Es un litro. La calabaza le agregué 2 litros de agua. A los camotes le agregué 1 litro y 3 cuartos de litro. Las voy a tapar y les voy a echar más leña acá al fuego. Pues aquí los voy a dejar por 1 hora. En 1 hora los voy a revisar a ver cómo están. Miren nada más qué hervores tienen ya. Pues ya pasó 1 hora y todavía no se le reduce bien la miel. Los voy a dejar otra media hora. Ya quedaron listos. Ya pasaron los 30 minutos. Ahora los voy a retirar de la lumbre para que se empiegue. Pues miren la calabaza y el camote ya están bien fríos. Se ve que quedaron riquísimos. Así es que vámonos para adentro para continuar con la receta. Muy bien, ahora sí ya voy a comenzar con la receta. Voy a comenzar con la receta del plan de camote. Voy a necesitar 12 huevos, 2 leches condensadas, 4 leches evaporadas, una barra de queso crema, es de 8 onzas, que es 226 gramos. Y una taza de azúcar que voy a caramelizar para el molde. Y yo le voy a agregar lo de 4 camotes. Ahorita los voy a pesar para decirles exactamente cuánto es. Ay, se ven bien buenos los camotes. Pues miren, yo siempre lo pongo a tanteo, pero pues hoy lo voy a pesar. ¿Cuánto es? Un kilo más o menos. Un kilo. Un kilo. Y pues no me quiero quedar con las ganas de probar el camote. Ay, qué agarré más grueso. Es más grande. Está bien bueno el camote. Ya voy a comenzar a moler todo el plan. Lo voy a moler en dos partes. Es más grande. ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo. La voy a vaciar esta jarra para aquí mismo revolver la otra molida. Ya que están juntos se le da una revolvida aquí. Miren que bonito queda, bien cremoso. Voy a caramelizar la azúcar. Pues aquí la azúcar se trata nada más de estar mueve y mueve para que no se queme. Pues miren ya está listo. Ya que empiezan a hacer las burbujitas es que ya está, hay que retirarlo para que no se queme. Con cuidado. Se le mueve hacia alrededor. Y con la misma cuchara se le sube. Este molde que estoy utilizando para esta receta es de 14 por 4 pulgadas. Ahora voy a seguir con el pie de queso de calabaza. Y voy a necesitar 6 huevos, una leche condensada, 3 barras de queso, una cucharadita de canela molida, 250 gramos de galletas y una barrita de mantequilla. En esta receta también le voy a estar agregando un kilo de calabaza. Ya voy a moler todo. A la calabaza le voy a retirar la cáscara. Ahora la canela y ahora se va a moler. Voy a moler las galletas. Voy a revolver la galleta con la mantequilla. La mantequilla la metí al microondas por 40 segundos. La barrita de mantequilla que estoy utilizando es de 4 onzas de 113 gramos. El molde que voy a utilizar es de 12 por 3 y medio. Le voy a poner el papel encerado. Ya la medí. Ahora sí ya la voy a recortar. Y para que sea más fácil de desmoldar le voy a agregar aceite en aerosol. Le voy a acomodar la galleta a mano limpia. Ahora lo voy a llevar al horno a 350 Fahrenheit por 10 minutos. Ya pasaron 10 minutos. Ya la voy a retirar. La galleta ya se enfrió. Ahora le voy a agregar aceite aquí al molde alrededor. Al molde. Ahora lo voy a poner en otro molde con agua caliente a baño maría. Pues ya está bien frío también el caramelo para el flan. Así es que ya lo voy a vaciar. Y también lo voy a poner en un molde con agua caliente para hornearlo a baño maría. Ya los voy a llevar a hornear. Ya tengo el horno caliente a 350 Fahrenheit que es igual a 180 Celsius. Y los voy a dejar por 1 hora y 40 minutos. Pues ya pasó 1 hora y 40 minutos. Ya los voy a sacar del horno. Ay, miren el flan que chulo. Que bonito. Listo. Voy a dejar enfriar para poderlos meter al refrigerador. Y en el refrigerador entre más tiempo los dejemos, más buenos quedan. Pues ahora sí ya pasaron muchas horas. Ya se enfrió bien el flan y el pie. Ya los voy a sacar del refrigerador para desmoldarlos. Aquí en este molde tengo agua caliente. Lo voy a poner poquito. Esto es para que se despegue bien. El papel encerado que le había puesto, aquí se quedó pegado al molde. Miren, aquí está. Ahí está. Es muy fácil, miren. Nada más se le girase. Y ya. Miren, el pie así queda muy bien. Pero como queda muy bajito, lo voy a decorar con crema batida. Que es heavy cream o crema chantilly, como la conozcan. También le voy a agregar nuez picada, cajeta y canela molida. Gracias, a partirlo. ¿Qué tal, miren? Pues ahora sí a probarlos. Yo sé que están deliciosos. No sé ni por a cuál empezar. Pero a ver, vamos a empezar por el de calabaza. Está buenísimo. Ahora el flan. Ay, ay, ay. Este sabe ahumadito, bien rico. Pues quedaron riquísimos. Espero se animen y los preparen. Pues ahora compartir. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!